Este cura tenía una cotorra, pero la cotorra era muy mal hablada. Y el cura va a ver a otro cura, amigo de él, y le dice, chico, tengo un problema con la cotorra mía que es muy mal hablada, se pasa el día diciendo malas palabras. Y hay veces que la tengo en la sacristía, entran las mujeres, y la cotorra empieza a decir malas palabras y me hace pasar un mal rato. Y dice, el padre Ignacio tiene un lorito que se pasa el día rezando. Yo no sé lo que dice porque él lo hace muy bajito, pero siempre está con las alitas juntas así, rezando. Digo, ¿por qué tú no coges tu cotorra, la llevas allá donde está el padre Ignacio, la mete en la misma jaula donde está el lorito, y en cuanto ella oiga al lorito rezar y rezar y rezar, se le olvida luego de las malas palabras y va a empezar a rezar, chico. Tú verás, llévala. Y llevó la cotorra a donde estaba el padre Ignacio. Le contó al padre Ignacio el problema que tenía. Y le dice, hombre, no, métela ahí en la jaula con el lor. Mete a la cotorra en la jaula y en cuanto la cotorra cae en la jaula, dice, yo soy puta. Y dice el lorito, coño, se me dio, se me dio.